El órgano de fiscalización superior presionó exalcaldes y presidentes municipales actuales para apoyar la candidatura de Miguel Ángel Llunes Márquez, acusó al líder estatal de Morena, Manuel Huerta, a ladrón de Guevara. Dijo que el ORFIS abrió expedientes en contra de quienes dirigieron o dirigen ayuntamientos y a cambio de impunidad le solicitó sumarse al proyecto del Partido Acción Nacional. Están operando las estructuras de gobierno a la alta, ya sin pudor algunos, porque la desesperación sí, y no nada más alcaldes actuales, sino los salientes, porque hubo mecanismos de intimidación a través del ORFIS, con expedientes de por medio, donde casi como que copelas o cuello, porque si te declaras yunista y apoyas a Jiqui Yunes, te perdonamos, pero si no te va la justicia. No nada más para eso, la han estado ocupando para infinidad de casos, intimidando empresarios, ciudadanos. O sea, hay una desesperación muy fuerte por parte del gobierno estatal y ahora que ya se amafiaron Miade y Jiqui Yunes, ya soltaron a nadie en Veracruz. Acusó que el gobierno estatal busca coaccionar el voto. Incluso en varios municipios del estado distribuyen láminas, pisos firmes, materiales para la construcción y diferentes apoyos. En Tepecintla estaba dos novillones, más diez mil pesos, más despensa, más oferta de casa, pie de casa. Están desesperados. Morena interpuso varias quejas ante el órgano electoral por anomalías detectadas en las últimas semanas. Imagen del Golfo, Laura Morales.